¿Se acuerdan de las arepas con mucho queso que les enseñé a hacer en mi segundo live de Cocina con Gracia? Pues bueno, anoche me sacaron de un apuro porque mientras alistaba las que voy a utilizar en estos días, me inventé las hamburguesas desmechadas con arepa. No se imaginan la delicia, sencillamente las hice un poquito más delgadas y mientras tanto preparé una carne desmechada con mucho gao, húmeda, deliciosa. Hacé las arepas en la plancha, alisté la carne que estuviera bien calientica, bien húmeda, bien rica, provocativa y serví la primera arepa, luego le puse una buena cantidad de carne desmechada y enseguida cerré esta hamburguesa con otra arepa delgada. No se imaginan la delicia, fácil, deliciosa, distinta, disfrútenla. ¡Suscríbete al canal!